Hola, bendiciones queridos televidentes. Este es tu programa Predilecto, Alabando y Adorando con tu anfitriona predilecta, Maciel Reyes. Hoy les tenemos algo muy especial, una edición especial de Alabando y Adorando. Qué bueno que estás aquí con nosotros porque Dios tiene grandes cosas para ti. Dios quiere que tú estés ahí en este preciso momento para escuchar algo que Él quiere que tú escuches ahora mismo. Hoy estoy, no estoy sola, estoy acompañada con Yamilka. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, un placer estar con ustedes. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito, ¿qué estás promoviendo hoy? Bueno, estoy promoviendo mi más reciente producción, llamada Incomparable, grabada en República Dominicana, productor Angel of Freedom. No sé si lo conocen porque es el productor del Grupo Barak. Y estamos trayéndolo acá para que los conozcan y espero que sea de bendición para ustedes. Y yo sé que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos. La vida que llevo yo, la llevo con alegría, la llevo en el corazón, ganándolo todo hoy. Perdido hasta Bayón, son siempre sescomé hasta que escuché tu voz. Y entonces salí en la vida cantando, cantando, yo vengo. Entonces me fue todo sufrimiento, bailando, bailando, levo. Entonces es tu juego que llevo dentro, sonriendo, que hay dolor. Desde el cambio en todo mi lamento levanto mis manos hoy. Y entonces salí en la vida cantando, cantando, yo vengo. Porque somos colombianos, silvestre de la con. Y la vida que llevo yo, la llevo con alegría, la llevo en el corazón, cantándola todo el día. Perdido estaba Bayón, el sol siempre se escondía hasta que escuché su voz. Y entonces salí en la vida cantando, cantando, yo vengo. Entonces me fue todo sufrimiento, bailando, bailando, levo. Entonces es tu juego que llevo dentro, sonriendo, que hay dolor. Desde el cambio en todo mi lamento levanto mis manos hoy. Y hoy mismo salí en el interior. ¡Ay! ¡Ay! Mi fiesta está en el cielo, con Cristo voy a estar. Mi fiesta no termina, el gozo no se va. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo va a renar. El fuego no se apaga, ni con toda la agua al mar. El fuego no se apaga, ni con toda la agua al mar. Cantando, cantando yo vengo, pues se me fue todo el sufrimiento. Bailando, 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 vengo. No sonriendo que hay dolor, pues se cambió todo mi lamento. Levanto mis manos hoy. Yo en Jesús hay el remedio. Cantando, cantando yo vengo, pues se me fue todo sufrimiento. Bailando, bailando, ven. Es tu juego que llevo dentro, sonriendo, que hay dolor. No se cambió todo mi lamento. Levanto mis manos hoy. Yo en Jesús hay el remedio. ¡Bailando, bailando, bailando! Y mi fiesta está en el cielo, con Cristo voy a estar. Mi fiesta no termina, el gozo no se va. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo va a renar. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo va a renar. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo va a renar. El fuego no se apaga, ni con todo el agua al mar. El fuego no se apaga, ni con todo el agua al mar. ¡No los oigo! ¡No los oigo! ¡Gracias Reles! ¡Gracias-ráles! ¡Alerta Cable Acción! ¡Aca! El primer sistema de cable cristiano y secular transmitiendo vía IPTV a todo el mundo, con una diversidad de canales de televisión y radiodifusoras. El medio de comunicación más amplio en toda la historia de la televisión, radio e internet, cubriendo todo el mundo. Alerta Cable Acción, acá. Los medios cristianos en conjunto con los medios seculares conquistando tu nación para una mejor vida. Desde cualquier lugar del mundo, ordene ya este servicio nunca antes visto y disfrútelo con su familia. Alerta Cable Acción, acá. Llame al 516-867-0080. Alerta Cable Acción, acá. Y reciba múltiples canales de televisión y emisoras de radio de todo el mundo. Memorice. Alerta Cable Acción, acá. El cambio de su vida. Llame ahora al 516-867-0080. Soy Maciel Reyes y estoy acompañada a la querida Yamilka. Nos estaba contando un poquito de su nueva producción, Incomparable. Tras las cámaras estábamos hablando que ya tiene dos años firmada con el label. Y nos quiero que, cuéntanos un poquito de cuánto tiempo tú tienes ministrando o cantando. ¿Desde cuándo tú has hecho eso? Bueno, yo comencé como en la iglesia, parte del coro, todo eso. Después nos llamaron, el productor nos llamó, me dijo, queremos hacer algo ya más profesional contigo, queremos que grabemos un disco. Hace ya dos años comenzamos con Incomparable y hasta ahora Dios nos ha abierto muchas puertas, nos ha bendecido bastante. Qué lindo. Yamilka también me ha contado, me estaba contando que tiene una hija, está casada y tan solo tiene 27 años. Cuéntanos un poquito de los retos que tú enfrentas a diario, teniendo un ministerio con tanta responsabilidad y también necesitando mantener un hogar. Es muy difícil, mantener la estabilidad a veces es muy difícil por el matrimonio, el ministerio, la familia, o sea, los niños. En este caso la Biblia dice que la familia es el primer ministerio, pero hay que nivelarlo, hay que sopesarlo, todo eso, para mantener esa habilidad de no descuidar uno por otro. Pero yo creo que Dios nos ha ayudado bastante, yo creo que Dios nos ha acompañado totalmente. Ahora mismo estoy viajando sin la niña, pero tengo quien me la cuide, tengo personas que me ayudan y todo eso. Dios me ha bendecido a través de mi suegra, que es la que prácticamente me ayuda con la niña siempre. Pero ha sido más llevadero porque me ayudan, pero sí, sí es un poco difícil, pero Dios nos está ayudando, de verdad, Dios nos está ayudando. Qué bueno, es una bendición que tienes el privilegio de por lo menos viajar con tu esposo. Sí, viajo con mi esposo siempre, gracias a Dios. Qué lindo, y cuéntanos, ¿desde cuándo tú estás en el ministerio? Yo tengo dos años, dos años que comencé ya profesionalmente, con el llamado tengo mucho tiempo, o sea, con el llamado tengo, desde que empecé a cantar que me convertí y le dije al Señor, yo no quiero estar en una silla sentada siempre, quiero hacer algo para ti, quiero que tú me uses y a través del canto, yo no sabía que cantaba, pero entré al coro y de ahí el Señor empezó a hablarme, me dijo, vas a hacer esto, vas a hacer esto y aquello, yo le dije, yo no, yo no sé hablar delante ni de dos gente, imagínate hablarle a mucha gente, yo eso no lo entendía porque tenía mucho miedo, tenía mucha vergüenza, pero cuando tú recibes el llamado, Dios respalda, hace ya, cuando tenía 15 años recibió el llamado para ministrar, pero es entonces hace dos años ya, 2013, que comenzamos lo que es ya profesionalmente, lo que es administrar a las naciones, administrar a través del disco, grabamos, hicimos un DVD, ya es ahí donde empezamos, como Dios empezó a abrir puertas, ya en el ministerio de la iglesia, Dios iba haciendo muchas cosas extraordinarias. Wow, y tú sigues cantando en la iglesia cuando estás en tu país y cuando estás viajando, bueno. Sí, yo cuando estoy en la casa ahí, siempre voy a mi iglesia regularmente, cuando tengo el tiempo, voy a la iglesia porque no se puede o no perder de eso, porque ahí es que uno se alimenta y ya que uno sale, uno tiene que alimentarse, entonces ahí todavía estoy manteniéndome en el ministerio del coro. Yamilka, cuéntanos cómo es que anteriormente habías dicho que cuando te convertiste, ¿qué fue ese punto en tu vida cuando tú dijiste, Cristo me voy a rendir a ti? Amén. Yo era católica, yo conozco al Señor desde pequeñita, pero era católica, pero no es que le quito ninguna, ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna responsabilidad a la iglesia católica, es muy buena, excelente, crecí ahí, pero yo entendía que había algo más, yo entendía que había algo más y que, o sea, Dios no era solamente algo religioso de ir una vez a la semana a la iglesia, yo entendía que había algo más, que había algo más profundo, había un llamado más profundo. De parte de Dios sentí la inquietud de visitar la iglesia donde me congrego actualmente, Tabernáculo de Adoración, y sentí ahí que verdaderamente Dios me estaba llamando algo más profundo, una relación más íntima con Él. Y esa ahí no tiene nada que ver con ropa, no tiene nada que ver con lo que uno se pone, sino una relación íntima con el Espíritu Santo. Y ahí fue que comencé poquito a poco yendo a la iglesia cristiana pentecostal, y me quedé ahí porque sentí que era lo que Dios quería que yo hiciera. No porque la iglesia católica tal vez tenga algo malo, respeto totalmente, respeto totalmente a la iglesia católica, pero es en la iglesia cristiana donde Dios habla en mi corazón. Wow, wow. Yo sé que muchos de ustedes que están viendo, quizás se están preguntando, pero yo sé que hay algo más. Yo sé que hay algo más, y eso tú sabes que lo puedes encontrar en Jesús. Amén. Vamos a ir en video y vamos a seguir con Yamilka, y vamos a seguir hablando de su nueva producción, Incomparable. Ya volvemos. Te estoy pasando por el fuego, Te estoy pasando por el fuego, para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso, sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene en tu restauración, el proceso es que te anuncia que en tu desierto terminó. El proceso es que te acercas a donde está mi habitación, si estás siendo procesado, debes darme gloria. Te estoy pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención, te estoy pasando por el fuego, para sanar tu corazón. El proceso es que te anuncia que viene en tu corazón, el proceso es que te anuncia que viene en tu corazón. El proceso es que te acercas a donde está mi habitación, si estás siendo procesado, debes darme gloria. En el proceso es que te acercas a donde está mi habitación, si estás siendo procesado. El proceso es que te acercas a donde está mi habitación, si estás siendo procesado. ¿A dónde está mi habitación, si estás siendo procesado, debes darme gloria. Te estoy pasando por el fuego, para que te acerques a mí. Una revista para coleccionar y también digital, por más de 26 años consecutivos, haciendo historia, marcando generaciones y llevando a través de sus páginas la palabra de vida. Revista Alerta cuenta con reconocidos columnistas, excelente diagramación y contenido, única en su género, con temas para toda la familia y para todas las edades. Deportes, belleza, enseñanzas, mensajes, ciencia, salud, tecnología y todo el acontecer mundial. En Revista Alerta encontrarás todo lo que necesitas conocer para llevarte al lugar que estabas esperando. Revista Alerta, la primera revista cristiana también en televisión y radio. Sí, ahora también puedes escuchar a Revista Alerta a través de tu emisora preferida Radio Alerta y ver Revista Alerta en Alerta TV Network. Y en los medios sociales e impresa. Visita nuestra página web en RevistaAlerta.net y en Facebook.com diagonal Revista Alerta. Para ser parte de nuestras ediciones, llámanos al 516-867-0080. Revista Alerta Cristocéntrica Mundial, una revista para coleccionar. Si acabas de sintonizar, estás viendo una edición especial de Alabando y Adorando con tu anfitriona Maciel Reyes y me encuentro con Yamilka. Entonces, hablando más de Incomparable, cuéntanos de dónde vienen estas canciones. ¿Tú la compones? No, ayudé a componerla, pero son inéditas de Angelo Frilop. Ok. Los arreglos y las letras son de Angelo Frilop. Estamos promocionando la canción Lléname. Yo quiero que antes que presentemos el video musical, tú no cantes un poquito de cómo es que va la canción. Yo sé que estás aquí Puedo sentir tu olor Olor a majestad Gloria y autoridad Lléname, 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 tú estás aquí Lléname, 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 tú estás aquí Wow, de verdad que se siente, se siente la unción, simplemente se siente la unción. Vamos a ver más y escuchar más de esta preciosa adoración Lléname. Yo sé que estás aquí Puedo sentir tu olor Olor a majestad Gloria y autoridad Gloria y autoridad Lléname, 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 tú estás aquí Lléname, 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 tú estás aquí Aunque falla aquí estoy Aunque falla aquí estoy Haz que todo mi ser, haz que todo mi ser, sea tu habitación Lléname, 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 tú estás aquí Como en Pentecostés llenar todo mi ser Escribe otra vez la misma historia Me humillo ante tus pies Como en Pentecostés Escribe otra vez la misma historia Lléname, lléname, lléname Tú estás aquí Lléname, lléname, lléname Tú estás aquí Levanta tus manos al cielo y diga el Espíritu Santo que te llene El Espíritu Santo lléname Espíritu Santo Aleluya Como en Pentecostés Como en Pentecostés llenar todo mi ser Escribe otra vez la misma historia Me humillo ante tus pies Como en Pentecostés Escribe otra vez la misma historia Lléname, 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 lléname Tú estás aquí Lléname, 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 lléname Tú estás aquí Lléname, lléname, lléname Tú estás aquí Oh, lléname Señor Me alegro que ustedes han podido compartir este tiempo tan agradable con nosotras, conmigo y con Yamilka Ha sido un programa de bendición Ha sido un programa de verdad que me siento tan contenta porque he podido escuchar un poquito del corazón de una adoradora una adoradora de verdad Yamilka, antes de irnos, yo quiero que tú por favor compartas un mensaje con aquella juventud que te está viendo Yo quiero que tú le digas un poco de tu experiencia con la adoración y cómo la adoración lo puede llevar a ellos a una intimidad con Dios Amén, amén Bueno, a toda la juventud no solamente a la juventud a todo el que puede ver este programa a todo el que puede escuchar mi música tengan una relación íntima con el Señor de adoración no de religión, sino una relación con el Señor sean llenos del Espíritu Santo siempre busquen siempre la llenura del Espíritu Santo que eso es lo que nos mantiene de pie esto es lo que nos mantiene con fuerza cuando somos débiles cuando podemos fallar cuando podemos tropezar la llenura del Espíritu Santo eso es lo que nos levanta nos da nueva fuerza no importa cuántas veces hemos fallado Dios nos levanta y Dios está con los brazos abiertos esperando por ti no importa lo que haya pasado en tu vida Él está ahí para darte nuevas fuerzas y espero que Lléname sea una gran bendición así como será el disco completo para tu vida yo sé que sí yo sé que este disco va a cambiar vidas te agradezco por estar aquí con nosotros en Alabando y Adorando ha sido de gran bendición dinos antes de cerrar cuáles son tus medios sociales donde la gente puede conectarse contigo y dónde pueden conseguir tu música bueno, pueden conseguir la música nosotros en las diferentes librerías de su país pueden buscarlo en las plataformas digitales iTunes, CD Baby y en YouTube pueden encontrar todos los videos nos pueden encontrar en las redes sociales como Yamilka Oficial en Instagram Yamilka Oficial en Facebook muchas gracias Yamilka por compartir tu información y compartir un poquito de ti y tu nueva producción ustedes gracias por estar con nosotros en Alabando y Adorando hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!